Un nuevo corte de luz aquí en Villa Langostura. Nosotros nos despertamos hace ya una hora, más o menos, y hasta que la hostería, donde nos estamos hospedando, que la verdad que nos están asistiendo muchísimo con esta situación, prendió el generador, no tuvimos ni luz ni agua. Te voy a mostrar, ahora vamos a apagar la luz, te voy a mostrar cómo está la situación aquí en Barrio Norte. Esto es Barrio Norte a esta hora sin luz. La luz que están viendo de fondo es de la hostería, donde te decía que por suerte tienen un generador, pero nos vamos a mover. Mariano Lagiovia me está acompañando con la imagen. Ahí en el fondo, esa luz tenue que ven, es de una casa que no tiene luz y que hace ya varios minutos están iluminándose con linterna y con velas. Esta es la situación ahora. Todavía no tenemos el porcentaje de personas que están sin luz. Ayer se hablaba de un 88% del suministro eléctrico ya presente, pero este número lógicamente va a cambiar con este nuevo corte de luz debido a esta lluvia torrencial durante la madrugada. En estos días que estuvimos trabajando acá hablamos mucho con los turistas que la verdad que agradecían la colaboración y la contención más que nada de la gente de los hoteles y de las hosterías de alguna manera para que todos los que están de vacaciones y los que estamos trabajando también nos sintamos cómodos si es que se puede en las condiciones en las que estamos aquí en Villa Langostura. El problema, digamos, fue solucionado. Esto nos lo confirmó la gente de Camusi, que es la empresa distribuidora. Pero aún así, como todavía no se consiguió llegar a la presión ideal de suministro de gas en todos estos lugares, en Villa Langostura, en San Martín de los Andes, en Junín de los Andes, en Bariloche, en Esquel, siguen pidiendo la colaboración de los vecinos para que de alguna manera la utilización del gas sea moderada. Aquí esta noticia se recibió más o menos bien, porque también todos aquí entienden, tanto los vecinos como los turistas, que realmente se están adaptando a esta situación para poder disfrutar de Villa Langostura. Entienden que la colaboración de todos y poner este granito de arena hace que de alguna manera la situación no empeore. El consejo a los turistas es que averigüen bien cuáles son todas las opciones para llegar a Villa Langostura. Si la pregunta es, ¿se puede venir a Villa? Si se puede venir, la cuestión es poner también en la mesa todas las opciones que hay. Están estos catamaranes que vos mencionabas. También está la ruta de los Siete Lagos, que permanece cortada de 8 de la noche a 9 de la mañana, porque a la noche circular por esa ruta es la verdad que bastante peligroso. Y allí el Estado aprovecha para que las máquinas puedan trabajar y despejar la ruta lo más rápido posible. La ruta 40 por el momento sigue inhabilitada, no sabemos cuándo va a volver a habilitarse. Todo depende, como te decía, de la fecha de inicio de este trabajo que se va a hacer allí para despejar la ruta del derrumbe. Y también está habilitada la ruta 65 vía Villa Traful, pero también hay que chequear cuál es el estado de esa ruta. Nosotros tuvimos información de que la verdad que con la lluvia y con la nieve, esa ruta que es de ripio, que ya de por sí en verano es bastante complicado entrar a Villa Traful, no está en las mejores condiciones. Vamos a intentar hoy llegar hasta allí para poder comunicar cómo está esa ruta. Los turistas tienen todas las opciones sobre la mesa y a partir de allí pueden decidir si venir o no a Villa La Angostura.